¡Suscríbete al canal! Aquí se han convertido al pueblo de tocia, y se pueden��터 pelear de todos los que se han convertido en el barco, y el barco de millones de grados se han convertido en el lugar donde el barco se han convertido en el lugar más grande. Relatorian en ... Aquí se han convertido en el barco ... Hay una de las las redesằmétricas en la ciudad. Pero es como si está en el barco de wales y el barco de la ciudad, Los ojos están en signo de dólares Son 150.000 Plata que pueden 10 hectáreas más ¿Cuántas? ¿Cuántas? 10 hectáreas, 150 hectáreas ¿Cuántas están? ¿Cuántas están? ¿Cuántas están? ¿Cuántas han recibido latas? ¿10 hectáreas más? ¿10 hectáreas? ¿Qué un millón excepcion forth? ¿Puedo完 el término? Este es el terminal de Guaitía Este es el terminal de Guaitía En la misma avenida Ahí Que le hagan pista Hasta la avenida en 5 minutos No más llegas a la avenida principal Esta pista Esta pista es muy dura ¿Dónde pusamos un bote? Ah, ahí esta mañana Mira, tres pisos Aquí es la columna Sí Y el otro donde tiene esta casita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todavía no Todavía no le van a hacer pista O le van a hacer seguramente carreteras No, no, le van a abrir nada Esta es la eléctrica Te hablaban Es el electrocentro No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Millones de millones? ¿Cuántos millones se llevaron el primer alcalde hoy día? Se llevaron 18 millones El primer alcalde que está acá al monte vive en el grupo Está desaparecido Ya podido Ahora, ¿qué ha hecho? Ya prescribe el delito A los años, prescribe el delito 10 años, prepara Ahora, en el segundo alcalde En el segundo alcalde En el segundo alcalde En el segundo alcalde Al año se está llevando 12 millones ¿Ustedes no las encuentran aquí vosotros? A mí se los rompean Tres años Tres años van a dar el precio 12 millones 12 millones Feliz de entrega 3 años Acostan en sábado, un par de abogados 10 millones Algo 10 millones A disfrutar Te compras de llanto Y ahora, el tercer alcalde La tercera alcalde La tercera alcalde Irma Escapada A Ecuador Con 100 millones Tiene su pista El tercer alcalde El tercer alcalde A la tercera alcalde El tercer alcalde El tercer alcalde Hay materia Este es para gastar Para gastar esto Pero al alcalde Para que lo hagan Por el tercer alcalde Esto puede ser chanchi No, si no lo conviene No, si entre varios Tenemos una chanchi Así también El tercer alcalde Aquí con estas pistas Claro El precio del marido ¿Pero qué? Somos 5, 6, 7, 8, 10 Somos 10 ahí Estando 5 al estado No queda ¿Se le da alcalde? No, no, no ¿Se le da alcalde? El alcalde, ¿Qué hace? Un proyecto Un proyecto Un proyecto técnico Como se le dice Vete en la obra Y sale El siguiente alcalde El alcalde El alcalde El alcalde Claro, 10 Espe, ¿le da sentido? Un proyecto ¿Viste allá? ¿Viste allá? ¿Viste allá? Estoy tratando mi carro ¿Qué es? Hasta 12 más loco Al alcalde le doy más Pero hazme un puente Pero con carros Para carros Para camiones Un puente en el río Para camiones Siempre de chiquito ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me meto ahí? O sea, para... Qué chiquito ¿Cómo vas a subir? ¿Para allá? Claro Pero ahí está la moto Con plata Ah, ya Es muy alcalde Fíjate ahí El alcalde Consumen todos Los presupuestos Tú mira el Tú mira el En la página del Per Y vas por regiones Por regiones Está pueblito ¿No? Ahí está allá El alcalde El alcalde El alcalde El alcalde